Y que dice mi gente Aceituna para ti Con mi corazón haces lo que quieres Lo que se te antoja haces tu de mi Pero no reclamas amor sincero Pero yo no puedo vivir así Tu lo que quieres es que sea tu esclavo Que sea prisionero de tu corazón Con mi corazón haces lo que quieres Lo que se te antoja haces tu de mi Pero no reclamas amor sincero Pero yo no puedo vivir así Tu lo que quieres es que sea tu esclavo Lo que sea prisionero de tu corazón No sé, no sé Por hoy te quieres tu Jugar, jugar Con mi corazón Por qué, por qué Me tratas así Amar, amar Yo te ofendí No sé, no sé No sé, no sé Por qué quieres tú Jugar, jugar Con mi corazón Por qué, por qué Me tratas así Me tratas así Amar, amar Yo te ofendí Música 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 Lo que me tratas así Con mi corazón Por qué, por qué Por qué, por qué Me tratas así Amar, amar Yo te ofendí Música No sé, no sé Por qué quieres tú Jugar, jugar Con mi corazón Por qué, por qué Me tratas así Jamás, jamás Yo te ofendí Música 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 Música